¿Con qué motivo? ¡Eh! Al fin un aficionado a las cosas buenas. Pase, teniente, pase. Tengo que consultar el archivo del personal. Lo dudo, teniente. Solo el comandante Sears y el cabo Quincy tienen acceso a estas fichas. El comandante Sears sabe utilizar bien el sable. Quincy vino a consultar el archivo antes. Tengo que consultar. Lo dudo, solo el... ¡Eh! El cubo de la basura está ardiendo. ¡Está usted loco, saboteador! ¡Aviso al comandante Sears! Se ha avisado a Londres de su intento de sabotaje. ¡Le espera el tribunal militar! La marina sabe ocuparse de los traidores de su especie. ¡Nombre! ¡Número de registro! ¡Qué desea! Teniente Ryan, tengo una información que consultar. ¡Urgente! ¡Denegado! ¡Usted no está autorizado a entrar en esta habitación! ¡Nombre! 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 ¡ ¡Eh! ¡El cubo de la basura está ardiendo! ¿Dónde está el extintor? ¡Más! ¡Más! ¿Qué? ¡Alarma de incendio! ¡Evacuación! ¡Esto va a saltar! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Enhorabuena Ryan! ¡Usted está siempre en el lugar preciso en el momento preciso! ¡Sígame a mi despacho! ¡Tengo cosas que contarlo! La última caja polariza ha encontrado hecha pedazos y se ha descubierto el cadáver de uno de mis hombres en el trastero. ¡No saldrá usted de este despacho hasta que yo sepa lo que ha ocurrido a bordo del Victoria! Un monstruo merodea por esta base. ¿Cómo se ha librado de él desde el Victoria? ¡Con un hechizo! ¡Con un hechizo! ¿Un hechizo? En estado de hipnosis, Hanson pronunció un hechizo que pudo aniquilar a la criatura. ¿Cuál era la frase? La grabé, pero he perdido el magnetofón al lanzarme del Victoria. La marina no cree en los hechizos. ¡Vuelva a bordo del Victoria! ¡Está amarrado en el puerto de la base! Trate de apoderarse de los objetos que pertenecieron a Hanson. Estoy seguro que la solución se encuentra en el submarino. Trate de apoderarse de los objetos que pertenecieron a Hanson. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¿Qué ocurre? ¡La radio no funciona! ¡La sala de máquinas ha sido saboteada! ¡Se han cortado todas las comunicaciones! ¡Y el comandante Sears ha desaparecido! ¡El Victoria acaba de explotar! ¡Deje pasar al teniente! ¡A mi despacho, teniente! ¡Deprisa! Le he sacado un poco de sangre a Hampson! ¡Mire! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¿Y? ¡Hay algo que no es humano en estas células! Cuando me trajeron a Hanson, tenía un extraño librito. Tenga. La piedra, la piedra detrás del mapa. 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 ¡Suscríbete! 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 No sé lo que le ha ocurrido a Seas Pero los documentos descifrados que usted encontró detrás del mapa proceden de la base nazi Schlossatler Seas era un traidor Quincy lo descubrió antes que nosotros Lo he comprendido al recoger las fichas del personal que él cogía Investigaba desde hacía tiempo Voy a volver y haré descifrar los documentos de Seas Buena suerte Ryan Supongo que no nos volveremos a ver más Pero usted ha honrado el uniforme británico Enhorabuena Ryan Los documentos en clave nos han permitido encontrar el rastro de un tal John Parker Este hombre es un experto en ritos mágicos y un antiguo amigo de Hanson En una carta dirigida a Bill John Hanson Parker menciona un libro de la Biblioteca de Buenos Aires con referencia OTR 2832 Encuentre a Parker o el libro Buenos Aires 16 de enero 1937 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!